Para esta temporada se viene un color de cabello que a todas nos va a gustar y lo mejor es que a todos los tipos de piel les favorece. Y se trata de un color que va por ahí por los rojos, cobrizos y naranjas. Así que quédense para saber de cuáles les estoy hablando. Mi nombre es Anne Fikir y esto es Trendy Life. Trendy Life Con una base más oscura la cual se vaya aclarando más hacia los extremos para así tu rostro se vea iluminado y perfecto. Es totalmente cool para esta temporada. Dado que este tipo de color es perfecto para todos los tonos de cabello, le queda bien tanto la tez blanca como la tez un poco más oscura. Así que tu cabello es como claro, puedes experimentar con los tonos canela tirando a dorado. Y así vas a ver como te vas a ver espectacular. Puedes experimentar con un Baby Balayage. Esto es solamente si no quieres tocar el crecimiento de tu cabello y lo puedes llevar más abajo de la mitad del crecimiento de esta. Es decir, desde aquí hacia abajo. Y vas a ver chica un cambio perfecto para estos días en los cuales pues no podemos salir pero igual toca verse bien. Y la última es que a las chicas afro nos queda de maravilla. Un perfecto ejemplo está Rihanna y Zendaya la cual tiene un pequeño color rojo marrón con las puntas más vibrantes. Ella sabe cómo lucir y cómo rockear ese color cinamón en su cabello. Y bueno chicas, esas son las razones por las cuales debemos empezar a utilizar este perfecto color para esta temporada. Y bueno, ya que no podemos salir, podemos tomarnos nuestras fotos en la terraza, en casa, en cuarto. Y vamos a ver cómo vamos a romperlo en las redes sociales. Bye, bye.